hola soy orlando bienvenidos a mi canal un esposo desesperado desesperado de no saber ciertas cosas cuando vine a eeuu cosas como el seguro médico el seguro dental el seguro de la visión que son totalmente cosas distintas la declaración de impuestos como sacar mi licencia de conducir que revisar cuando voy a hacer un contrato de renta cómo funcionan las tarjetas de crédito hay demasiada información acerca de eso pero realmente cuando llegas a eeuu no tienes ni idea de dónde empezar a buscar y desgraciadamente no hay mucha gente que te lo puede explicar entonces en este canal trataremos de cubrir todas estas acciones que debes de tomar y hacerte sentir con la seguridad de que puedes tú realizar todos estos trámites por ti mismo sin miedo a lo que te puedan decir a cómo puede reaccionar la gente porque muchas veces eso es lo que nos gana el miedo aquí buscaremos y trataremos de darte ejemplos reales como por ejemplo una declaración de impuestos real con una nómina cómo debes hacer para llenarla y y bueno toda la comunidad tratará de retroalimentarnos a nosotros mismos con situaciones que hayamos encontrado en otros estados ya que prácticamente las leyes varían de un lugar a otro espero que podamos crear toda una comunidad grande para poder darnos respuestas entre nosotros a base de vivencias de una manera objetiva espero por favor que te suscribas que comentes y compartas hasta luego